Vos pensás que tu hija se muere porque la probabilidad de vida es muy corta y te dicen que tiene una posibilidad y que es el trasplante y es... o sea, es todo. Es lo que nos salvó. El golpe fue muy fuerte, ¿no? Haberse enterado, saber que tiene una enfermedad y que su única posibilidad es el trasplante de médula. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a buscar el donante junto con el equipo del hospital. Era nuestra única solución. Es larga, es larga. Fueron casi seis meses, no recuerdo bien, pero creo que algo de seis meses hasta tener el donante que podía salvar a Manuela. Y nos dijeron que estaba el donante, que era una persona de Estados Unidos, que era una mujer y que había aceptado ser donante. Cuando ya te dicen que tenés posibilidades, como que decís, bueno, es un respiro porque hay gente que lamentablemente no consigue, tiene que estar esperando y a veces el tiempo apremia y no hay tiempo para esperar. Y una vez terminado el trasplante estaba jugando como si nada, como si fuera un día normal más de ella ahí en el hospital. Teníamos la necesidad de agradecerle lo que ella había hecho por la vida de nuestra hija. Compramos los pasajes, nos fuimos para allá y le caímos de sorpresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, sí, sí! Gracias. ¿Estás bien? ¡Kiddy! 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 ¡Sí! No podés creer la solidaridad de decir que una persona viene y está dispuesta a darle un poco de su vida a la vida, en este caso de nuestra hija. Ya la consiguieron la segunda mamá de Manuela porque le dio vida otra vez. ¡Manu! Acá está Manu. ¿Dónde está Jen? Acá. ¡Ahí está! ¡Hola! Te queremos. Te queremos. ¡Papá! ¡XP!!! ¡Adiós! Gracias por ver el video.